Sí, Isidro, la radiografía de Edu muy acertada como siempre, muchos cambios, pero es cierto que hay, al menos desde el punto de vista del rival que tenemos hoy enfrente, un matiz que antes lo hablaba con el compañero Ángel antes del encuentro, que es la banda izquierda del Rayo Vallecano. Y esto es muy importante, la banda de los García, tanto Álvaro como Fran García, la banda izquierda es completamente ofensiva y hoy por ahí va a partir Rodri, eso quiere decir que, y lo vimos contra el Elche, que Rodri va a tener que ayudar muchísimo atrás o bien Guido Rodríguez a ayudar en ese costado, es por ahí por donde el Rayo Vallecano nos va a percutir sobre todo. ¿Qué busca Pellegrini? Intentar que sea el Rayo el que busque a Rodri por el carril interior. Normalmente con Juanmi veremos un Betis que llega más a área, junto con William José, para que Fekir tenga libertad en esta zona de rectangular y Alex Moreno por la izquierda. Es una apuesta muy ofensiva de Pellegrini hoy, la idea es ganar el centro del campo, tanto con Canales, con Guido como con Fekir, ganar el centro del campo para que nuestros laterales, tanto Alex en la izquierda como Ballerín en la derecha, sean los que obliguen a los laterales rivales a ir a campo propio. El último matiz, muy importante el movimiento de Isi, jugador que va a jugar por la banda derecha seguramente, con total libertad, y eso permitirá al Betis, si somos capaces de quitarle el balón, que es la parte media donde Pellegrini quiere pivotar el fútbol, que nuestros centrales y nuestros porteros empujen hacia arriba al equipo Isidro, es un partido de presión alta para robar el balón lo más cerca de la portería rival. Bueno, pues las claves de ese once inicial del Real Betis Balompié, analizado por...